Living Proof lanzó al mercado guatemalteco dos nuevas fórmulas para el cabello, No Fresh No Waring Oil, un producto que nutre y suaviza hasta el cabello más áspero. PhD Fresh Good, nuevo e innovador producto de la línea Perfect Hair Day de Living Proof, que repara al instante las puntas abiertas para mantener el cabello más sano, como si estuviese recién cortado. Estamos celebrando dos años de tener Living Proof en Guatemala como distribuidor exclusivo. Segundo, estamos graduando la primera generación Smart de Latinoamérica, que tenemos la suerte que sea en Guatemala. Smart es una metodología de corte y styling creada por Living Proof para estilistas del día de hoy, para hacerles más fácil su trabajo, más eficiente, más moderno. Y cuarto, estamos premiando a dos de los mejores estilistas de Guatemala para ir a los laboratorios de Living Proof, donde son creadas las moléculas, donde son creados los productos, en Cambridge, Massachusetts. Pueden consultar en nuestra página web, www.livingproof.com.gt, y ahí está el listado de salones donde lo pueden obtener. Living Proof tiene moléculas especiales que se han creado solo para sus productos. La primera es OFPMA, que es una molécula de piel saludable, que básicamente cubre su piel todo con protección, contra la ropa, contra los olos, contra el aire, contra la humedad. Es un ingrediente que hace todo. Una de las moléculas que se lanzó es OFPMA, es la molécula del cabello saludable. Y lo que hace realmente es que viene a proteger la hebra como con un impermeable para protegerlo de la suciedad, de la oleosidad, incluso las inclemencias del clima. El cabello pasa limpio por más tiempo. Esa es la novedad porque realmente no existía en el mercado y es una molécula patentada exclusivamente para uso de los productos de Living Proof. Tenemos una molécula más, que es PBAE, que es una molécula voluminada, que es una molécula más, que es una molécula más, que es una molécula más, que es una molécula más. La segunda molécula que se llama PBAE, que es la molécula de engrosamiento de cabello, genera ligeras esferas afuera de cada hebra para generar espacios, y eso hace que el cabello fino o el poco cabello actúe como mucho más cabello. Me gustaría invitar a ustedes a venir a probar Living Proof. Está disponible en todo el mundo de Guatemala en los mejores salones. Es Living Proof. Me invita a que utilicen Living Proof y que de alguna manera puedan interactuar con el producto disponible en los salones Living Proof en Guatemala y que realmente le den la oportunidad de probarlo porque es cabello perfecto todos los días. La primera generación Smart en Guatemala tendrá la oportunidad de aprender y conversar con uno de los educadores y estilistas de mayor renombre internacional, el experto en Living Proof, Jeff Waker.